Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Toscano de Balvin. Con la venia, el orgólatra Sánchez decía que iba a pasar a la historia y desde luego que este gobierno sí iba a pasar a la historia por ser el más dañino y perjudicial para las mujeres. Porque cuando se legisla, desoyendo informes y advertencias como las de Vox, cuando se legisla bajo una ideología infecta, pasan estas cosas. Cuando se tiene un Ministerio de Igualdad fanático y soberbio, y sobre todo cuando te importan un bledo las víctimas, se sacan ignominias como esta ley, que beneficia a los criminales y perjudica a las víctimas. El daño es irreparable, señorías. Por eso este gobierno y todos los que votan a favor de estas penas son responsables de cada delito sexual y cada violación de sus escarcelados. Ustedes, el gobierno autodenominado más feminista de la historia, que de día dicen defender a las mujeres, pero de noche abren la puerta de la cárcel a los violadores, de día dicen luchar contra la trata y la prostitución y de noche, hablamos de lo que hacen de noche, de noche son el partido que más gasta en prostitutas. Les cito. Uno de cada tres hombres paga por violar a una mujer. La prostitución es violación. ¿Les suenan esas frases? Son de su secretaria de Igualdad y de su diputado José Zaragoza. Señores del PSOE, si la prostitución es violación, a ver si va a ser por eso que rebajaron las penas. Y así estamos, entre meretrices, violadores en la calle, leyes inconstitucionales. Este gobierno y la ministra de Igualdad han perdido toda la autoridad moral para hablar de las mujeres, porque ahora estamos más desprotegidas que nunca y tenemos más miedo que nunca. Y tenemos miedo a ir por la calle a encontrarnos con los violadores que escarcelan. Tenemos miedo a que adoctrinen y corrompan a nuestros hijos. Tenemos miedo a no poder hablar y pensar libremente. Tenemos miedo de que nuestros maridos, hijos, hermanos, amigos sean acusados sin pruebas. Claro que tenemos miedo, señores del gobierno, pero les tenemos miedo a ustedes y a sus aberraciones de leyes. Pero no vamos a reducir el debate al tema de las penas, porque escandalosa no es la única infamia de esta ley. El Partido Popular, por supuesto, prefiere centrar el debate solo en el tema de las penas, porque como siempre tienen la estrategia de poner una vela a Dios y otra al diablo, entonces compran las leyes de género, pero hacen algunos retoquitos técnicos para jugar a dos bandas. No sea que la izquierda les llame fascistas y machistas. Y lo más triste es que a pesar de comprar toda la basura ideológica de la izquierda, la izquierda les sigue llamando fascistas y machistas. Para que la gente nos entienda, son ustedes el clásico pagafantas. Y como nosotros no queremos ser así, nosotros venimos aquí a decir que esta ley hay que derogarla entera. En primer lugar, por innecesaria, porque la falta de consentimiento ya estaba contemplada en el título octavo del Código Penal. Hay que derogarla porque no se nos va a proteger mientras sigan viniendo sin control inmigrantes ilegales que vienen de culturas que no respetan a la mujer. No nos protege que se nos crea sistemáticamente en plan L'Oréal porque yo lo valgo. No nos protegen los juzgados de excepción, los tribunales de excepción para hombres. No nos protegen los nuevos chiringuitos que lo han rebautizado como centros de crisis para que una mujer pueda acusar sin pruebas. Y además esta ley nos impone el adoctrinamiento a nuestros hijos para que en un flagrante delito de incitación al odio contra el hombre, nuestros hijos aprendan en el colegio que el hombre es violento por el hecho de serlo. El único motor de esta ley es destruir la familia. Por eso promueve el odio al hombre y promueve un victimismo en la mujer, eso sí, regado de subvenciones y privilegios. Señorías, las únicas formas de luchar contra la violencia sexual son, en primer lugar, dejar de frivolizar con la violencia. Déjense de violencia económica, violencia política, violencia obstétrica y todas las esdrújulas que se les ocurran. Déjense de miradas, de piropos, dejen de llamar violencia a todo lo que no le gusta a una mujer. Esto es un auténtico insulto a las mujeres agredidas y violadas. Tenemos que educar en que hombre y mujer somos diferentes, pero iguales en derechos, nunca enemigos. Tenemos que investigar, y esto siempre insisto, de forma rigurosa las causas de la violencia sexual, que, aviso, spoiler, no es el patriarcado. Tenemos que cambiar el protocolo policial para atender y llegar a todas las víctimas, pero a las víctimas reales que sufren, no a la que han llamado FEA o a la que han llevado la contraria en Twitter. Tenemos que protegernos las fronteras, tenemos que endurecer las penas, pero no con el sistema anterior, tenemos que endurecerlas más y tenemos que defender como sagrados derechos fundamentales y constitucionales de todos, sí, de los hombres también, porque sin presunción de inocencia, sin igualdad y sin tutela judicial efectiva, no hay protección ni justicia para nadie. Señorías, hagan caso por una vez a las advertencias de Vox, que ustedes solo aciertan cuando rectifican. Aunque se reformen las penas, esta ley no nos va a proteger. Además, va a condenar por la dificultad de demostrar el consentimiento y por la inversión de la carga de la prueba que prevé esta ley social, profesional y penalmente a muchos hombres inocentes. Señores diputados, algunos de ellos pueden llegar a ser ustedes. Las mujeres no queremos protección a costa de los derechos de la mitad de la población. Queremos de una vez por todas que nos traten como personas iguales en derechos y dignidad a los hombres, porque esa dignidad no nos las dan sus cuotas ni sus leyes paritarias, ni los festivales de perreo feminista, ni los bancos pintados de morado, ni los despropósitos de la secretaria de Estado de... no sé cómo decir. No lo voy a decir. Ni los 500 millones del Ministerio de Igualdad, ni las leyes de género. La dignidad la tenemos desde el momento en que somos concebidas en el vientre materno, porque todas y cada una somos únicas e irrepetibles, igual que los hombres. Señores del Gobierno, ya han demostrado que a ustedes los derechos fundamentales, la justicia y, sobre todo, las víctimas les importan un bledo. Pidan perdón y dimitan. Y ya termino. Como ustedes afirman que a las mujeres hay que creernos siempre porque nunca mentimos, ya saben que todo lo que hoy he dicho en esta tribuna es la verdad. Muchas gracias, señora Toscano. Gracias. 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 Gracias.